Hola chicas, hoy os quiero mostrar esta base que nos ha llegado, no ellas, es una base que se llama Memories Minimoo. Con ella lo que podemos hacer es escuchar música procedente de nuestro iPhone o de nuestro iPod. También podemos escuchar música en otros MP3 a través de una entradita que tiene aquí o meter unos auriculares a través de esta toma de aquí y escuchar la música solas. Como veis tiene todos los controles aquí, es muy muy intuitivo de utilizar y tiene también este mandito que os voy a mostrar cómo se utiliza, cómo se oye la cadena. Como veis es muy muy sencillito, se oye fenomenal, podemos avanzar y retroceder pistas con el mando. Podemos ecualizar también, podemos pausar la música. Y como veis es un producto que te puede caber en cualquier sitio, es muy llamativo, muy atractivo. Y con todo esto me despido, muchas gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.